Don't let your hair blow, let it all go tonight Hola que tal personas de Tare los monitores, espero que estén excelente el día de hoy Mucho mejor que eso porque yo no estoy tan bien que digamos Porque bueno como lo habrán sabido, publicé una imagen en Snapchat en la que pues me estoy tomando como un estilo suero Porque pues acabo de salir de una infección de estómago y ahora de la infección de estómago pasó una infección de garganta Eso fue muy raro, pero bueno en fin, ya me curé del estómago, ya pasó todo eso, ahora va la garganta De hecho me duele mucho y no puedo gritar pero pues estoy tratando de gritar lo más que pueda para que me puedan escuchar Pero en fin, el chiste es que me duele mucho mi garganta y me estoy tratando de cuidar de lo mejor para que enero 13 que es viernes Y luego viernes 13, a quien se le ocurre hacer un concierto en un viernes 13 Pero en fin, me está dando una infección de garganta y me está costando trabajo hablar No los puedo dejar sin el último video del año Y este último video del año que voy a hacer va a ser un poco diferente porque de hecho no tengo guión para hacer este video Solamente estoy agarrando mi cámara y me estoy grabando así como normal Pero en fin, no voy a hacer más largo este video Y vamos a empezar primero con unos test que me parecieron increíbles Yo no sé nada, de hecho la primera vez que yo hice estos test para probarlos para ver si salían en este video Fueron un poco difíciles en lo personal Vamos a hacer estos test, les cuiden, va a ser rápidamente como mi mentecita lo recuerda Y pues espero que todo salga perfecto Así que vamos a empezar con el primer test El primer test es de la página Trending Big Night Que dice a cual integrante de Victor Rush te pareces Aquí dice, los chicos de Victor Rush son increíbles, cada uno de ellos tiene una persona muy diferente En este momento es el momento de describir a cual te pareces Logan, Kendall, James o Carlos Toma el test y comparte los resultados con tus amigos Muy bien, empezamos con el primer test A jugar Dice, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Jugar videojuegos Pensar sobre la vida y otras cosas Practicar deportes O pasar mal al internet Pues aquí está raro Yo estoy entre estas dos, no sé ustedes Pero yo estoy entre estas dos Pasar la vida Pensar sobre la vida y otras cosas Y practicar deportes Porque me encanta No sé, como que pensar Qué voy a hacer en un futuro O qué es lo que acabo de hacer Y si estuvo bien o estuvo mal Y también me encanta practicar deportes Ya sea con mis amigos o con mi familia Pero bueno, estoy entre estas dos Porque no soy de esas personas que me la pasa todo el tiempo en internet Ahí buscando noticias de VTR Y mucho menos haciendo videos de noticias de Victor Rush O sea, yo no soy de esas personas Y jugar videojuegos Pues sí, me encanta jugar videojuegos Pero no en la PC Me encanta jugarlos pero en mi celular Bueno, la mayoría sí me encanta jugarlos en la PC No les voy a mentir Así que estoy entre estas dos Vamos a escoger Practicar deportes Porque sí, me encanta mucho Jugar fútbol ¿Qué opinas sobre la escuela? Me gusta más o menos No me gusta levantarme temprano Pero sí es linda ¿Quién va a pensar eso? Bueno, ok, continuamos Me aburre Me encanta la escuela y aprender cosas nuevas Les seré sincero No me gusta Pero tampoco la odio La escuela Ni tampoco me encanta Pero tampoco me encanta la escuela Así que vamos a darle Me encanta la escuela Y aprender cosas nuevas Porque sí, o sea, me encanta eso Te das cuenta que hay muchas personas mirándote ¿Qué haces? Sonrío y guiño el ojo O sea, ya me imagino Todas las personas gritándome así de Y yo así de estilo No, o sea, bueno Eso solamente se le ocurre a los famosos Yo no soy famoso Soy un niño Así que Pasemos a la siguiente Soy tímido No hago nada No estoy seguro Bueno, continuamos a la siguiente Comienzo a hablar con ellos Sobre cualquier cosa que me gusta Y empiezo a hablar de fotosíntesis ¿A qué persona se le va a ocurrir Hablar de la fotosíntesis Cuando muchas personas Las están viendo? O sea, me imagino Oh, sí La fotosíntesis O sea, a nadie se le ocurre eso Bueno, ok Comienzo a hablar con ellos Sobre cualquier cosa que me gusta Más o menos podría ser Estoy entre estas dos Creo que soy tímido Y no hago nada Porque en ese momento Por ejemplo Digamos que yo voy al concierto Con ustedes Bueno, la mayoría de los que van a ir Pues me voy a ponerme un poco tímido Yo soy una de las personas Muy, muy tímidas Pero con agarro confianza Me encanta Platicar hasta que me quedo sin aire Pero bueno Continuamos a la siguiente Me invitan a una fiesta estupenda ¿Cómo vas vestido? Camiseta y un diseño fresco y tenis Camiseta y jeans Un look todo blanco No lo sé Yo creo que sería camisa y jeans Me encanta usar esto De este tipo También me encanta de esto Pero creo que esto es lo que uso yo más Así que vamos a escoger camiseta y jeans Y bien, dice Calculando resultado ¿Me parezco a quién? A mi BTR favorito Sí, lo sabía Por eso te escogí Kendall Por eso eres mi BTR favorito Así que Continuamos con el siguiente test Que también me encantó mucho Así que dice Demuestra que eres una auténtica rusher Auténtica rusher Vamos a cambiarla aquí Auténtico rusher Contestando correctamente Las preguntas de este test Sobre Victor Rush Así que vamos a empezar Test ¿Cuántas temporadas tiene La serie de Victor Rush? Cuatro ¿Cómo se llama El productor musical Que aparece en la serie? Gustavo Griffin Ah, rayos Vamos a agarrarlo a la suerte Y vamos a decir Que es Gustavo, ¿ok? ¿Cuántos episodios Tiene la serie de Victor Rush? Solo recuerdo Que es alrededor de 70 No recuerdo cuánto Es exactamente eso ¿Cómo se llama La madre de Kendall En la serie? Jennifer ¿Cómo se llaman Los personajes principales De la serie? Ken and I James más James Diamond Carlos Pena Logan Henderson Aquí está agarrando El juego como que Una trampa Para que caigas en esto Rápidamente Porque no se llama Logan Henderson Se llama Logan Mitchell Y Carlos García Está raro Así que vamos Esto está un poco raro Así que vamos a buscar Logan Mitchell Aquí está ¿Cuál es el nombre De la segunda película De Victor Rush? Ok, este es el momento En el que yo me defino Como un peor rusher Voy del mundo Porque no lo sé Sí, así es No lo sé No lo sé No me abucheen Por favor Ya, basta, basta, basta Ah, Victor Concert BH Party Vamos a agarrar a la suerte Y vamos a decir Que es Victor Concert Si lo saben Díganme en los comentarios Cuál fue la respuesta correcta Si no fue esto ¿Cuántos especiales de televisión Se han hecho sobre la banda? Este es el otro momento En el que yo no sé Cuántos son O sea, no puedo creer Que hayan rushers Que conozcan esta Esta respuesta Pero bueno Yo voy a agarrar Y voy a decir que son Ah Sí No creo que hayan sido Muchos durante cuatro años ¿Cómo nombraron Al primer episodio De la serie Big Ten Audition? En la serie ¿Cómo se llama La hija de Griffin? Katie Mercedes Taylor Mercedes Obviamente Lo escuché Porque Gustavo Se lo dijo ¿No? Ver resultados Has conseguido Superar satisfactoriamente El test Se nota que conoces A la perfección A estos chicos Y que sus vidas No son Ningún secreto Para ti Sigue disfrutando De tu trabajo Y aprendiendo Cada día más Sobre ellos Y sí Lo estoy logrando Así que Muchas gracias Continuamos con el siguiente ¿Qué chica de Victor Rush Podría ser tu amiga? Jugar Elija uno de los chicos De BTR Kendall Mi BTR favorito ¿Qué emoji Te gustaría Que existiera? Un zombie Creo que el zombie Ya existe No lo sé Emoji Que vomita arcoiris Ese no existe Un tocino Creo que el tocino Sí existe Bueno El cerdito Pero también existe El tocino Nedos cruzados Ese también ya existe Así que obviamente Un emoji Que vomita arcoiris Estaría increíble Vomita Creo dinero Pero no lo sé No estoy seguro Por aquí dejaría el emoji Que yo digo que existe Que se parece a este Pero bueno Este está increíble ¿Qué Nailar? ¿Te gusta más? ¿Qué es eso? Yo soy hombre O sea soy hombre Aunque no se note Pero bueno Digamos que yo tengo una pareja Y esta pareja lo está usando Me gustaría que Ella usara Este Elige el GIF Más gracioso ¿Crees que escogería El de Buda? No Al de Carlos Porque Carlos Es mi segundo integrante favorito ¿Qué fondo prefieres Para tu celular? Obviamente todos estos Son fondos de mujer Yo tengo un fondo diferente Pero bueno Creo que Creo que Si tuviera que escoger Uno para mi pareja Sería Creo que escogería este Entre ese Entre ese que acabo de seleccionar Y este Creo que escogería este Elige un tema Para tu fiesta de cumpleaños Zombie party Dance party Fantasy party Creo que estaría genial Dance party Y hip hop party No sé Entre estas dos Vamos a coger Dance party Dice Calculando Resultos Yo El lindo Divertido Y talentoso Como yo Podría ser Tu mejor amiga Para pasarte lo increíble Y además Llegarían muy lejos Juntos Si de hecho Creo que tú y yo Llegaríamos muy lejos Muy juntos Bueno esto lo dice el test No lo sé yo Ok miren Este tweet Me llegó de una persona Que se llama Leslie Tarejo Terejo Rusher Tejero Rusher Este que dice Hola hermanita Rusher Acabé de ver esta info Los ex integrantes De la agrupación Milton Rush Sacarán una canción Que se llama Our Life Together Nuestra vida juntos No con el nombre De Victor Rush Sino con así Have a drive Our Life Together Featuring James Maslow Carlos Pena Vega Y Logan Henderson La canción es estilo We are Pero cuenta con la vida De ellos juntos Saldrá el 2017 No se sabe la fecha Pero se sabe que saldrá Confirmado por el mismo Kendall Así que Todas las Rusher Estaremos unidos Esperando su regreso Posdata No estoy jugando Nunca jugaría con eso Posdata 2 Compártelo con tus amigas Rusher Posdata 3 Gracias por la atención Esto fue publicado El 20 de diciembre Este 20 de diciembre Que acabo de pasar A las 11.05 De la noche Esta persona Se llama Cindy Henderson Lamentablemente Yo busqué en Facebook A esta persona Pero Si me sale esta persona Pero ya no me sale Su publicación Así que Para todas las personas Que llegaron a ver Esta publicación Déjenme decirles Que todavía esto No está confirmado No estoy seguro Ni de De dónde sacó Esta persona Pero es Rusher A lo mejor Se creyó Una cosa De otra página Y pues Simplemente Copy page A su Facebook No estoy seguro Lo que sí se sabe Es que La banda de Kendall Va a sacar Va a sacar un nuevo álbum Y nuevas canciones En el próximo año Que es 2017 Y va a sacar Algunos videos musicales No se sabe Si una de esas canciones Es esta Yo en lo personal Les daré mi opinión No creo que esto sea verdad Solamente es cuestión De que una persona Nos quiso solucionar Para que pues Siguieramos Con las esperanzas Pero esta no es la mejor forma Para mantener las esperanzas Créanme Así que no crean Todavía esto Todavía no está confirmado Hasta que Kendall La banda de Kendall Conduste In Halfway Drive Saquen Su nueva música Y sus nuevos videos Su nuevo álbum Esto Se descubra Yo en lo personal Les digo No creo que esto sea verdad Pero bueno Esto Por si algunas personas Me preguntaban Sobre este rumor Pues simplemente No Esto para mi Es mentira Más falso que Más falso que Mi hermosura Esto es Totalmente falso También quería hablar De otro De otro asunto Gracias Carlos Quería hablar De otro asunto 48 Ours to Light Yo en lo personal Pensaba que la película Se iba a llamar Will Fortenight No estoy seguro De que Estoy pasando En todo eso No se si En uno de los lugares Se llamó Will Fortenight Si en un principio Se iba a llamar Will Fortenight Pero lo cambiaron A 48 Bueno Este Para ser exacto 48 Ours to Light Yo pensaba Que se iba a llamar Will Fortenight Pero no estoy seguro Por que cambiaron El nombre Por si se preguntaban Si se llamaba Will Fortenight Y preguntan Ah cuando va a salir Will Fortenight No La película se llamaba 48 Ours to Light No se porque lo hicieron Pero bueno En fin Esto se queda así Y acerca de mi tweet Que les dije Que tenía tantas cosas Que hacer Un rumor Por este rumor Para mostrárselos Les quiero dar las gracias Empezando Les dando las gracias Porque o sea Vayamos a mi canal Rápidamente Vamos a poner Youtube .com Slash Alexis ABC Vamos a ir a mi canal Vamos a ir a mi canal Y o sea Ya estamos a 31 de 31 de diciembre El último Sábado Y el último día De este 2016 Que puede notar Que dice Que tengo 9 mil 9 mil 800 A ver esperen 9 mil 848 9 mil 850 Tengo 9 mil 850 Suscriptores O sea Para mi es un poco Un poco No se Un poco Raro Porque yo no quería Poder haber llegado A esta A esta cifra Tan grande O sea O sea No me lo imagino Esto es increíble Y he hecho Mi meta Era poder llegar A unos Aunque sea 5 mil Suscriptores Porque Cuando pasó El 2015 Como algunos Me habrán reconocido Como Ale Carlitos Como Adelantes Solamente llegué A mil 500 Suscriptores El anterior año Mil 500 Suscriptores Y solamente ¿Por qué? Porque subía Letras De sus canciones Este Nuevas noticias Contenido Que a mi me gustaba Que no era de ellos Pero en fin Me imaginé Dije No pues espero Echarle muchas ganas A mi canal Y poder llegar A aunque sea 5 mil Suscriptores Sería muy bueno Para mi Pero ahora Somos cuantos Ah aquí está Bueno Volvamos acá Aquí dice Que somos 9 mil 850 Casi 50 Suscriptores Este canal Se creó El 17 de enero 2015 O sea Ya vamos Para ir Para dos años De este canal Pero bueno En fin O sea Me impresiona Mucho Como vamos a llegar Tan rápido A los 10 mil No 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 voy a llorar No voy a llorar Porque simplemente Si es una emoción Muy bonita La que estoy sintiendo Ahora mismo Pero no puedo llorar Porque me duele la garganta Y aparte Esa típica Sensación Que quieres llorar Pero tu garganta La tora Y tu garganta Te duele más O tal vez Si llore Pero después De que Mientras se edite Este video O tal vez antes O en el camino En el que vaya Directo Para la casa De mi abuela Tenerse transcurso Tal vez llore Pero bueno No se como Darles sinceramente Las gracias O sea Díganme en los comentarios Como quieren Que les de las gracias O sea Que quieren que les mande Les mando Unas galletas A su casa Un refresco Una botella De champaño Lo que sea Un peluche Unos chocolates Díganme Que quieren que les mande A su casa O sea Yo soy una persona Un poco O sea Como les digo Yo no creo Que sea una persona Muy famosa Para que se pueda Merecer todo esto O sea Hola Soy un Como aquí lo dice Mi descripción Hola Soy un chico Que quiere compartir De sus ideas Creatividades E imaginación Con todo el mundo Mediante videos Hechos por mi Espero y disfruten De mi canal Suscríbanse Y compártanlo Con todos sus amigos Para pasar un buen momento Por favor No olviden Pasarlo a lo grande O sea No me Como les digo No me considero Una persona Muy famosa Para poder Para que me lleguen A decir No pues yo soy Tú eres mi youtuber Favorito Me encantan tus videos O sea Yo no me considero Una persona así Porque pues Solamente soy una persona Que le gusta Que le gusta Le gusta hacer Cosas Y compartir todo eso Con todas las personas Pero en serio Pero en serio Les quiero dar Las gracias Por todo lo que han hecho O sea Si me han llegado Comentarios También haters De que me han dicho No deja de hacer tus videos Que Que no este Que Victor Ross Ya no va a seguir juntos Que no sé Para qué sigues Haciendo videos así Es tu vida Lo que tú quieras Pero estás echando A perder tu vida Con videos así En vez de que lo aproveches Con otro contenido O también me están diciendo Que le estoy copiando a alguien O también que Mi contenido no es original O sea Esos comentarios haters No sé si son En realidad haters O solamente Me quieren bajar A la autoestima O solamente Lo dicen Para tratar de decirme No Que siga adelante Con otras cosas No solamente con eso Pero bueno En fin No lo voy a Si estoy tomando Mucho en cuenta Los comentarios haters Porque Aunque no crean Esos comentarios A pesar de que Me afectan Mediante ellos Mejoro O sea Me tratan de decir Algo feo Yo trato de mejorar eso O sea Eso Como que lo trato De corregir Pero en fin Aún así Les quiero dar las gracias Por Por dos años Por dos años Con ustedes Molestándolos En su En su bandeja De noticias Diciendo No Que Alexis A veces subió Un nuevo video Ah si Por si algunos Me preguntaban Por qué me puse Alexis A veces Es porque A de Alexis B de Bonilla Y se decan secos Mi nombre Aunque como les dije Yo pensaba ponerme Juan ABC Pero no suena igual Alexis ABC Ya me imagino Que a todos Les suena increíble Alexis A B C Como le A veces a Dari De hecho Es un nombre Algo original Me encanta Pero bueno En fin Muchas gracias Por este 2016 Ya me dan ganas De irme a editar el video Lo siento No puedo seguir Este No es que no quiera Seguir con ustedes Pero simplemente Ya va a empezar el ruido Aquí en mi casa Son como las 8 De la mañana Cuando me paré De grabar el video Porque de hecho De hecho No les quiero mostrar Pero aquí mismo Está durmiendo mi mamá Y acá atrás Está durmiendo mi mamá Pero No sé como mis gritos No los pueden despertar Pero en fin Se van a levantar Nos vamos a Vamos a hacer las maletas Nos vamos a ir Y bueno No sé cuándo No sé A qué hora se vaya a subir Este video Pero de que se sube hoy Se sube hoy Porque es el último video del año También apenas llegamos A los 900 seguidores En En Twitter En Facebook Ya llegamos a los 3 mil Y cientos Y tantos likes En Instagram Llegamos a los 850 En Snapchat No he visto Más o menos Todavía no he checado Muchas las gracias Por hacer todo esto posible Por hacer mi sueño posible Por no dejarme abandonado Cada vez que hago un video Porque miren Por ejemplo Aquí vamos a mis videos Y este Noticias al Rush Esas también me encanta hacerlas Nace hijo de Carlos y Alexa Lleva para las 6 mil Levanté una carta En el aire Ese video Creo que me encantó Mucho hacerlo Porque me divertí Demasiado Me divertí Los 4 tips más populares De Victor Rush The Best Month Of Victor Rush 2016 Tiene subtítulos Por si algunas personas Se preguntaban ¿Por qué está en inglés Alex? Pues les pongo subtítulos Este La Victor Kendall dice La Victor Rush Acerca y no está lejos Noticias al Rush Una palabra sorpresa revelada Reunion Tour Stan Victor Rush O sea King Noticias al Rush Típico de Rush Rush El vieja Rush Nueva Esa me encantó Pero creo que me pasé Un poquito ahí Con la otra onda Pero bueno En fin No lo quiero saber Y perdonen Por si escuchan ruidos De fondo Pero como se los digo Ya van a empezar A poner música Y pues No puedo hacer nada No puedo irles a decir Cállense Que estoy tratando De llorar No, 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 no También este video Me encantó El de los mejores covers De Victor Rush Video reacción Voy a hacer una video reacción Pronto No se me preocupen Pero de No sé De estilo Las nuevas canciones De los chicos El nuevo trailer De James Y varias cosas En fin Les quiero dar Muchas gracias por esto Como les digo Suscríbanse No les cuesta nada Es completamente gratis Además YouTube les avisará Cada vez que yo suba un nuevo video También activen la campana Que bueno Aparece aquí al lado Del canal de suscribirse Aparece una campanita Si quieren que les llegue Mis videos rápidamente Cuando los suba También este Comenten Déjenme su sensual comentario Su sensual comentario Y yo lo responderé enseguida Déjenme su tiernísimo like En este video Comentenme Cuál fue su video favorito De este 2016 En mi canal O cuál ha sido Su video favorito En general De todo el canal Y si Como se los digo Este No quiero hacer tantas noticias Al Rush Porque si lo veo Como algo obligado Por eso quiero Meter nuevas cosas En el canal Y espero que la sigan viendo Y no les arte Porque o sea Soy un hombre Soy un niño Y entonces A mi me encanta Descubrir nuevas cosas Y en fin El siguiente video Probablemente sea El especial De 10 mil suscriptores Es más Vayan a Twitter Y este Con el hashtag Con el hashtag No se Inventemos uno rápidamente Bueno En Twitter Voy a poner una publicación Marcada De cuál va a ser El hashtag Para que ustedes Me mencionen En ese hashtag Y pongan Lo que a ustedes Se les ocurra Una pregunta Un gracias Lo que ustedes quieran Pero lo voy a hacer Challenge O el Big Time Challenge Va a estar genial En serio Una lotería Versión Rush En fin No les quiero decir Más ideas Porque sé que alguien Va a llegar Y se las va a robar No es injusto En fin Les quiero dar Muchas gracias Por esto Les envío Muchísimos Tenedores voladores Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau Chau